Para el amigo José Aguilar ¿Dónde está José Aguilar? ¿Dónde está el amigo José Aguilar? Muchísimas gracias carnal por las cervecitas por los refrescos también y por la botellita de requino Para Producciones Iturbide Acatlán Dosorio Muchísimas gracias también por su participación ¿Qué pasó señora? ¿Quieren más cervezas? Allí en la mesa 425 también ¿Quieren más cervezas? ¡Sale! ¡Que esto y que el otro! Salud ¡Salud! Ok Continuamos con más música más ritmo más honor más amigos del grupo Los Eners y esto dice así ¡Sale! 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 Apártela de mi vida y ándale, y ándale, ya me arreglaré mi amor. Apártela de mi vida y ándale, ya me arreglaré mi amor. Apártela de mi vida y ándale, ya me arreglaré mi amor. Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida, dame lo que yo te pido. Que no te pido la vida, de la cintura pa' abajo, de la rodilla pa' arriba. Apártela de mi vida y ándale, ya me arreglaré mi amor. No te pido la vida y ándale, ya me arreglaré mi amor. No te pido la vida y ándale, ya me arreglaré mi amor. No te pido la vida y ándale, ya me arreglaré mi amor. Ya talé, ya talé, la mochilla de mi vida Ya talé, ya talé, la mochilla de mi amor Ya talé, ya talé, la mochilla de mi amor Ya talé, ya talé, la mochilla de mi amor Ya talé, ya talé, la mochilla de mi amor Ya talé, ya talé, la mochilla de mi amor Ya talé, ya talé, la mochilla de mi amor Ya talé, ya talé, la mochilla de mi amor 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 Ya talé, ya talé, la mochilla de mi amor ¿Dónde están los abuelitos de mi amor? ¿Dónde están los abuelitos? ¿Dónde están los abuelitos? ¿Dónde están los abuelitos? Ya talé, la mochilla de mi amor 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 Siempre serás soltero Relociones y tumbulos Relociones y tumbulos ¿Dónde está la madrina? Ya se perdió la madrina Ya se fue a sentar ¿Qué pasó madrina? Abajo, abajo, abajo Dice que no Ya se lo jodimos Cervezas arriba Cervezas arriba Los que tengan su cervecita Arriba, 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 arriba Y decimos juntos Arriba, abajo Al centro y para adentro ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Esto es el otro! ¡Saludos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Y el grito de las mujeres! Todos aquellos que tienen una copa en la mano Decimos juntos Arriba Abajo Al centro y para adentro ¡Salud! ¡Está fuerte esta copa! ¡Viva! ¡Esto es el otro! 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 ¡Esto es el otro Para los amigos de la organización Switching Muchísimas gracias por acompañarnos Desde encontrarse en las redes sociales De la organización Switching ¡Viva! ¡Viva! Muchísimas gracias a todos los que siguen pensando Siguen esperando a Grupo Seners Para el amigo José Aguilar Que nos mandó dos cartones de cerveza Y ya nos tomamos tres ¿De dónde salió el tercero? ¿Quién sabe? Pero ya nos echamos tres ¡Sale! ¡Dice! Y con amor En vivo para ti José Aguilar No pensaste pierda por mí Porque siempre quiero más sentir Yo quisiera hacerte más feliz Hoy me llamo siempre y hasta el fin Mi corazón está ya vuelto Y tú crees que eso es cuando el amor Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo dios Yo nunca he estado así Si de casualidad Te he llorado un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú crees que eso es cuando el amor Como un camino que aún es Cuando apuntas que se deja De cansarte y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jogando a enamorar Entre las puertas y las noches Tu historia que no va a tener El final de tus peleas Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Aunque es suficiente para mí Porque siempre quiero más en ti Yo quisiera hacerte más feliz Aunque me haces mal Te quedaría Mi corazón El dolor ¿Cómo voy a evitar Que tu procura en mí Acostumbrado hasta tanto al amor Que no lo veo Yo no he pensado así Si de casualidad Me ves llorando un poco No es porque yo te quiero más en ti No es porque yo te quiero más en ti No es porque yo te quiero más en ti Yo no he pensado así De historias que nunca quiero vivir Dentro de mis recuerdos Por haber dicho llorar Hoy No sé Y con amor Jogando en el amor En el rey de tu mano De historias que nunca quiero ir al final Dentro de mis recuerdos Por haber dicho llorar Dentro de mis recuerdos Por haber dicho llorar Ya Ahí estamos en redes sociales También vamos a subir las fotografías Vamos a subir las fotografías con ellos Y también para los hermanos Pereda Hasta la Unión Americana Esto dice así Vamos a ver si nos sale ¡Venga! 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 ¿Venga! ¡Venga! Soy el que ven, el que ven señores Me respetan en todos niveles Y mi nombre, mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso reando Soy el que ven, el que ven señores Si lo digo no es por presunción Muchos grandes que piden favores Porque saben que soy el mejor Ha fijado la sombra del árbol Para que no les dé duro el sol José Aguilar Yo navego debajo del agua Y también se volverá la altura Muchos creen que me gusta el gobierno Otros dicen que son una de gira Yo de arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confundan En las cuentas En las cuentas se lleva una regla Desde el uno a llegar hasta el cien Desde el uno a llegar hasta el cien La derecha Que se enseña a mirar su nivel Desde el uno a llegar hasta el cien Porque nunca la vas a querer Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos miembros que se van cayendo Muchos miembros que se van cayendo Muchos miembros que se van cayendo Han perdido a dar mi corona Los ventas se han ido muriendo ¡Chiquita! ¡Chiquita! ¡Chiquita, compadre! 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 O que nos diga el deseo que yo también Si un día me pensas no vas por acovolgarme No te aconsejo si hasta olvide la intención La monta de un sistema nunca vienes No me has pagado por poner a ese calor Te rogué una vez y lo volviste a hacer Y te miras que siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no me ha dejado Tú me has jugado con monedas sin valor Si un día regresas por tu amor a provocarme Y acepto que te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te rogué una vez y lo volviste a hacer Y te mandaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Música 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 Escribe una canta, no me confundí si me tocaste Fui a buscarte, te hagas ir a ir el sillón Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Me dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como no puedes pagar más Por tu culpa estoy quieto hasta ahora vivo Y me pagaste como no puedes pagar más A veces llora muy cerca de las botellas Especialmente cuando me abro de ti Se me amanecen tanto las estrellas Se oscurecen y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas y acompañan Mientras se muevan muy distintas las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Hasta ahí nada más, hasta ahí nada más Ahí improvisado ¿Dónde está José Aguilar? Muchísimas gracias Ahí está, improvisadito, pero ahí está Vamos a invitarlos a hacer una pizza Vamos a invitarlos a esa grande bolita de Bien,ete, bien,ete, bien,ete... ¡Y dónde está ahí, chica, torpe! Con las palmas de arriba, las palmas de arriba, los palmas de arriba, los palmas de arriba Y donde están los chicos de Navarre Con las palmas de arriba, los palmas de arriba, los palmas de arriba y el palma de arriba ¿Dónde están los chicos solteros? 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 Ok, 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 ok Todos, todos, todos Cerveza arriba Cerveza arriba Todos con la cerveza arriba Y decimos juntos Arriba Abajo Al centro y pa' adentro ¡Salud! ¡Eso! ¡Eso! ¡Seguimos! ¡Venga! Saludos con los amigos de los deportes De la ciudad de Vila, con el corredor A la ciudad de Puebla ¡Eso de carnados! ¡Sanoiros! ¡Vivos! 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 Y los chicos de la marca Vamos a besar 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 Y arriba los borrachos Y arriba los cocincos Y arriba guerreros chingos Eso, venga, seguimos, seguimos, seguimos Y esto dice más o menos así Vamos a besar 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 Para los amigos de Oscozingo y también como no, como en cada tocada, esperemos esté cubriendo las cámaras de producciones Iturbide, para el gran amigo Alejandro Vergel, si no me equivoco de nombre, para el gran amigo Alejandro Vergel, Chompiras, integrante de Grupo Seners, que desgraciadamente no se encuentra ahorita con nosotros, está en recuperación después de un estado de enfermedad, pero Dios mediante va a seguir con nosotros Grupo Seners. Saludos al amigo Chompiras, hasta Catrán de Osorio. Saludos al amigo Chompiras, hasta Catrán de Osorio. ¡Venga! ¡Ya! ¡Deja! ¡Buenos vamos! Cuando yo esté queriendo, la quiero mucho más Cuando yo esté queriendo, la quiero mucho más Que la llene a pasear, que la llene a pasear Que la llene a pasear, que la llene a pasear Que la llene a pasear, que la llene a pasear Que la llene a pasear, que la llene a pasear Que la llene a pasear, que la llene a pasear Cuando yo esté queriendo, la llene a pasear Que la llene a pasear, que la llene a pasear Que la llene a pasear, que la llene a pasear Que la llene a pasear, que la llene a pasear Que la llene a pasear, que la llene a pasear Que la llene a pasear, que la llene a pasear Que la llene a pasear, que la llene a pasear Que la llene a pasear, que la llene a pasear Que la llene a pasear, que la llene a pasear Que la llene a pasear, que la llene a pasear ¡Gracias!